Estas inundaciones son Florida y Durazno, ayer estuvimos en contacto con Florida y hoy nos vamos directamente a Durazno a hablar con Alexander Echeverría que es el corresponsal de Telemundo. Buenos días Alexander. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en el campamento de evacuados, número uno por decirlo de alguna manera, donde hay más gente, más de 200 personas están ubicadas en 40 carpas acá. Y era la zona además donde ayer se hacían simulacros por las dudas que en la noche llegara parte de este ciclón, esta tropical que estaban hablando. Y de hecho el ejército estuvo haciendo simulacros para saber qué pasaba, si sucedía esto de los vientos y la gente, bueno, las ordenaron, las informaron a dónde tenían que concurrir, hacia el gimnasio, bueno, para que si sucedía las cosas no fueran a pasar a mayores. Entonces, en los demás campamentos ya es otro el resguardo, aquí es como más descampado, por eso se tomó esa precaución. Les cuento que el río está estable, está en 11 metros con 80, ayer bajó unos 10 centímetros más o menos, pero bueno, viene llegando un poco más de agua que quedaba todavía en río arriba y por eso entre que baja y el agua que viene queda bastante estable el río y bueno, prácticamente la situación es la misma. Sí, podemos decir que la gente que estaba por debajo de los 13 metros, entre los 3 y los 12, no ha tenido que salir de sus hogares, por lo menos por ahora, y como no se pronostican más lluvias hasta la semana que viene, eso también ayuda a que la situación se maneje estable, ¿no? ¿Cuántas son las personas evacuadas hasta el momento? Bueno, hasta anoche había 3.600 registradas. Como ustedes decían, hoy más temprano hay mucha gente que todavía no pasó por el comité de emergencia a registrarse, que está viviendo en carpas cerca de su casa, en camiones, hay otros campamentos, hay 350 personas que están en campamentos que no son del comité de emergencia, que ayer hicieron un relevamiento y a partir de ayer les están asistiendo con comida también. Y se estima que obviamente entre 5 y 6.000 personas son el total de evacuados, porque queda mucha gente sin todavía haberse ido a registrar al comité de emergencia. Eso sucede casi que más cuando ya está bajando el río y la gente tiene que volver y como, bueno, le dan algunos beneficios, sobre todo kit de limpieza y demás, se acerca ya al comité de emergencia y se registra y por eso cuando el río baja, la cantidad de evacuados sube, pero bueno, la cantidad de evacuados registrados, obviamente. Vemos que hay sol allí y vemos parte del cielo que estaba muy celeste, la previsión del tiempo, por lo menos para esa zona del país, es sin lluvias, pero por lo menos en el sur con vientos. ¿Qué sucede allí en tu departamento? Sí, absolutamente. Es el primer día de varios que vemos en un cielo tan celeste. Ayer apenas se vio el sol y ya cambió el ánimo de la gente, pero hoy la verdad el cielo está espectacular, totalmente despejado a esta hora de la mañana en Durazno. Corre una brisa y un vientito, pero nada fuera de lo normal. La gente todavía a esta hora está dentro de las carpas, obviamente refugiada porque hace frío, cosa que también cambió ayer. Veníamos con muchos días de mucha humedad y de temperaturas altas para lo que es la estación y bueno, ayer de golpe de alguna manera llegó el frío también. Alexander, ¿cómo está la situación en cuanto a lo que se precisa de abrigo, agua potable? Se había cenado el campamento en un momento del comité de emergencia, se están pudiendo atender todos los casos, hemos visto también muchos videos y fotos del ejército ayudando. ¿Cómo es la situación? Bueno, ayer el director nacional del Sistema Nacional de Emergencias Traversa estuvo en Durazno y decía que lo peor ya pasó y bueno, de alguna manera es así lo peor de las situaciones angustiantes de tener que sacar la gente de sus casas y demás, ya culminó por lo menos por ahora. Pero obviamente ahora viene otra etapa en la que la gente está en carpas, está fuera de sus hogares, algunos están en casas de familiares y amigos y el problema también sucedió que en esta inundación en particular la gente salió lloviendo. Todos los días que se evacuó, se evacuó con lluvias torrenciales y se mojó absolutamente todo lo que sacaban. Bueno, hay mucha gente que perdió los muebles, imaginen que cuando vuelvan con los muebles no va a ser lo mismo, gente que no pudo sacar todo, ropa mojada, absolutamente hay niños que no tienen ropa, calzado y demás. Por suerte la solidaridad de la gente en Durazno y en todo el país que han hecho llegar mucha ropa se siente, pero siempre hace falta, imaginen que no es poca gente, son miles de evacuados, pañales también, hay mucha cosa que se necesita, pero eso se está canalizando todo por organizaciones sociales. Por ejemplo el PICNT y otras organizaciones aquí en Durazno que están juntando esos elementos. Alexander Echeverría, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, las órdenes. Hasta luego, igualmente.